hola qué tal y bienvenidos a la cuarta parte de resident evil 5 el cual bueno ya estamos un poquito encarregados y ya que agarramos vuelito pues vamos a aprovechar así que continuamos en donde nos quedamos que es el capítulo 22 vamos a organizar aquí un par de cosas porque verde y roja verde verde vamos a mover esto nos vamos a llevar y vamos a llevarnos el rifle y también si va traemos muchos espacios así que vamos a aprovechar para vender todo lo que traemos muy bien vamos a mejorar la potencia ya está al máximo muy bien la perforación no sé qué tan bueno sea ahorita la perforación pero lo vamos a dejar aquí así y vamos a mejorar la potencia esto ya está y al rifle claro ya saben de cajón pues tenemos que mejorar las armas básicas por qué no hay que decirlo y está de paso no 13 no pero a ver qué tenemos por acá chaleco de combate como no a ver vamos a comprar vamos a reducir el daño tenemos esto granata hoy ahora estoy seguro de llevarme la granada a ver qué pasa aprovechando vamos a hacer una smr damos la hierba y aquí y aquí y aquí nos van a aparecer algunos perrillos aaaah te vas a poner así con toda la rabia del mundo así ya tenemos este pequeño colchón para para poder espérate espérate cálmate sí ala Los mandamos con la perra madre que los parió a ladridos ¡Damelas! ¿Por qué te las quedas? Bueno, esos van a estar ahí jodiendo, ya saben Aquí hay un bicho No, no es cierto A ver, ¿qué? Sí, no, pero aquí estaba uno Bueno, ya no entiendo más nada Aquí hay uno Pero había otro O estaba más arriba, ya no me acuerdo Aquí Vamos a subir No estaba acá Ah, aquí está El bichito Ey, ey, ey Ay, pero por la Miren, ahí está Aquí Dejaron unos cuantos ahorros Y aquí Ah, no le hizo nada, ¿vieron? Es inmortal Como Highlander Bueno, ya Gracias, eso se paga aparte Ahora vamos a bajar la mina Y mientras otro ASMR Y mientras otro ASMR Mmm Comen antes de entrar a la mina Sí Ándale, sirve de Ándale, niña Vamos para acá Agárrala, por Dios Por aquí Por aquí ¡Muñe! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Ah, no jodas Toma, tú también ¡Suéltame! En serio En serio Bueno Vamos a recoger Todo lo que hay acá Granada de luz Granada de luz Muy bien Ya que estamos Por aquí No se olviden Que ¿Dónde está? Ah, ahí está No, pero yo voy a salir No, pero yo voy a salir No, espera Espera, espera, espera A ver Según yo Aquí estás Mira Ya, ahora sí GPS GPS no disponible Pues no Porque estás Ah, mira Aquí hay otro ¿Para qué? No, no, no No, no No, no No, no No Ay, que en serio Mejor con este Que lata con este wey Toma Toma ¿Qué pasa, negro? Toma Y nada Acá En una de estas Según recuerdo había una Había un tipo de estos negros Que Que nada más estaba esperando ¿Dónde estás? Ah ¿Está muy brava? ¿Está muy brava? Órale Ay, maldición Ya me traigo Vamos a A huevo No lo puede dar así Ay, Dios mío Tiene que bajarla Este está como el papel de baño Nomás para una cosa sirve Hola Hola Ah, bueno, ese era El del pico Y te mueres Aquí 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 había pasado No me acuerdo No había aquí Una Cosa rara Ah, pues es esto Parece mucho esto Ah, que dijiste Perra Ah, bueno Continuamos La giro yo Mejor Gira, 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 gira Ah, sí Ah, sí Hay que correr Porque van a empezar A dinamitar el lugar Una excelente granada de luz Muy bien Si, si, si Aquí vamos a ignorarlos Mejor me voy a ir Todo derecho hasta acá Porque No estaba No estaba No estaba aquí Ah, aquí estás Coño Déjale en paz Vámonos 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 Toma ¿Es en serio? ¿En serio? Ah Güey Ya A pendejo Estás viendo Y ahí vas a aventarte A la muerte Ahí se queda Adiós 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 Cabum Cabum Ah, quedaste vivo Vámonos 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 Y creo que Me parece Que Que A ver aquí Aquí seguros Segurísimos Bueno Bueno Ya Fuck off Bravo Vamos a darle Qué Esto ¿Tú A ver Y Sos A ver Esto Esto Sos ¡Ay! ¡Ay! ¡Listo! ¡Vámonos! Y aquí... ¡Ay! ¡Abajo! ¿A dónde vas? ¡Ay! 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 ¡Ajá! ¡Ayúdame, joder! Esto ya está... Y acá... A ver... Acá hay algo, ¿no? Me parece... ¡Tah! A volver aquí... ¡Ah, sí! Ahí está... Muy bien... Ahora... Necesito... Y... Necesito... Y ya no traes munición... ¡Dame un herb! ¡Roger! ¡Ale esto! ¡Gracias! Bien... Ahora sí... Antes de irnos... ¡Ale esto! ¡Ale esto! ¡No se desplazó! ¡Que ya! ¡Mirenla! ¡Mirenla! ¡Miren, ahí hay una! Hola Ah, te agarre Y aquí pongan atención Porque Ahí está Ahora bien, vamos a Ay, coño A ver, a ver, a ver Toma Ya, listo Ahora vamos a acomodarlo aquí Ya Ya está el medallón de aquí Ahora vamos a continuar Vamos a ir sin pelar mucho a los A los que estén ahí Porque Uff Ahí está Vámonos, vámonos Ah, sí, es cierto Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad Órale, ahí te ves Cabo Fireworks Diamante Córrele, córrele, córrele Letra Es tu Córrele Cörrele Córrele Éxito Éxito Apag$%&%£ Y se viene El duelo Un duelazo Contra el Popo, 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 carimo Orale, la colita Toma Ay, no es cierto Ah, que me quieres atacar, toma Toma en la colita Las colas Orale Toma No Madre No es cierto, no es cierto Uy, no es cierto Que grosero eres, Popo, carimo Me puedes curar también, eh, Shiba No pasa nada Eh, vieron Por los pelos Ay Ay, pero por la... Bueno, ya Tomamos esta, tomamos esta Es que tiene que bajar ¿Qué anda haciendo allá el, güey? Ah, no jodas A la mierda Equipala, carajo Ay, bueno Te dicen A y hace Z Muy bien ¿Qué te dijo que te mueras? Muere Muere Ahí está Ya chilló Y así damas y caballeros Completamos El capítulo Fue como un 2-2 Y nada Ya veremos que sorpresas andan por ahí rondando Las descubriremos Tal vez no Pero ahí estaremos Cuídense mucho Y nos vemos quien sabe cuando Adios